Pedro Telles, coordinador del Colegio San Antonio, se siente muy complacido por esta importante inauguración y adecuación del polideportivo de esta institución. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Muy buenas tardes, muy agradecido por la participación que nos hacen con la construcción de este escenario deportivo. La verdad que lo necesitábamos porque es un hecho que la juventud es más tranquila, está más contenta, más feliz, si puede practicar deporte y sobre todo tener un ambiente, un espacio donde puedan movilizarse libremente y aprovechar los espacios de descanso para compartir una cantidad de factores que implican la convivencia. Entonces, muy contento y agradecerle al señor Alcalde y a su equipo por habernos tenido en cuenta y esperamos que sigan visibilizando estas necesidades y nos sigan colaborando porque dependemos también de las ayudas que tengamos para poder desarrollar una buena labor como docentes. Profesor, ¿a cuántos estudiantes y a cuánta comunidad beneficia precisamente estas obras acá en la institución educativa San Antonio? La sede central tiene en este momento alrededor de 800 estudiantes entre jornada, mañana y tarde. Ese es el estimado, aproximado porque tenemos cuatro sedes, pero aquí se concentra la mayor cantidad de estudiantes. ¿Por qué esta institución educativa ha ido cambiando, se ha modernizado, no? Sí, sí, gracias a un excelente equipo docente, la verdad es que me siento muy satisfecho de que el equipo docente que me acompaña y como les decía en algún momento, quiero calidad desde la integralidad, no solamente de una visión de cualificación académica, sino los temas de inclusión, desde la inmigración, desde la población vulnerable. Creo que me siento muy satisfecho y muy contento de tener un equipo docente que responde a las necesidades de la comunidad, que es en última lo que más nos interesa. ¿La necesidad no solamente para esta institución educativa central, sino para las otras sedes que tiene precisamente el colegio? Hay un tema fundamental y es que nosotros tenemos redes con el SENA y estamos escasos de equipos, yo sí le pido a quienes tengan la competencia de la facultad de colaborarnos con equipos de cómputo para el desarrollo de estas redes y hay unos temas ya como más amplios, lo que tiene que ver con los techos que no tienen, son en eterniz y por el tema de asbesto y eso es necesario que la norma técnica lo pide. Entonces, ir visualizando cómo hacemos para, o cómo hacen desde el gobierno para suplir estas necesidades que a largo plazo se tienen que dar, o por lo menos a mediano o largo plazo, porque en estos momentos la mayoría de salones no tienen la norma técnica en cuanto a los techos. La institución ha sido favorecida precisamente con esta problemática que tuvo incluso la hermana República de Venezuela, porque vemos acá una gran cantidad de estudiantes, porque la institución anteriormente contaba con poca afluencia precisamente de estos jóvenes. Sí, es cierto, es una realidad que tenemos una buena cantidad de inmigrantes muy satisfechos de poderles colaborar con las puertas abiertas, aunque el hecho de que el colegio se esté cualificando desde las pruebas también, que es muy importante, las pruebas externas, estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Esta semana aplicamos las pruebas avanzar a todos los estudiantes de tercero en adelante, entonces tiene que ver con la inmigración, pero también con la cualificación que se está haciendo en el colegio, no solamente desde la inclusión, sino también desde la cualificación académica.